Buenos días, las fotografías que llegan hoy día son de vital importancia ya que junto con personal de la PDI, Policía de Investigaciones, el Gobierno Regional y la Armada de Chile vamos a descartar lugares donde podrían haber anomalías en las imágenes esas imágenes que entrega el avión esta son de muy alta resolución podemos tener hasta un pixel de 10 centímetros para poder detectar fácilmente alguna anomalía y esa es la información que nosotros esperamos tener hoy día con estas fotografías hoy día es un quinto día de búsqueda, ¿qué se espera? más allá de esperar estas fotografías, ¿qué se espera hoy día? van a seguir rastreando, nos comentaba usted que han peinado nuevamente la zona no necesariamente dos, tres veces, sino que podría ser una quinta vez, si no me equivoco si es una quinta, sexta, séptima, octava vez lo vamos a volver a hacer la zona que vamos a rastrear hoy día es la misma que hemos hecho el perímetro, si la PDI pide que nosotros ampliamos el perímetro a 10 kilómetros lo vamos a hacer, hoy día se van a volver a hacer los mismos lugares que hicimos el día de ayer que son al noreste del punto cero donde fue perdida el rastro de Tomás y un kilómetro hacia el norte también lo vamos a volver a hacer hoy día vamos a peinar de otra forma, ayer lo hicimos en dirección hacia el noreste y hoy día lo vamos a hacer del noreste hacia el punto cero son las búsquedas y rescates que se están realizando, lo mostramos en vivo con esta pantalla Gonzalo, hay una cosa que es re importante y me quiero detener acá que tiene que ver con estas fotos geométricas, que tienen relación con una imagen precisa por eso el comandante de bomberos de Talcahuano nos decía la importancia de esto porque son imágenes realmente precisas de alta calidad y cuando sucede esto es porque se ocupa en este tipo de rescate y esto es un trabajo que se realiza en inteligencia militar estamos hablando de láser, cierto Italo, de alta resolución no, son imágenes de muy alta resolución, como te decía es como si tuviéramos la imagen desde la altura que pasó el avión pero con la nitidez de 10 centímetros de ver nítidamente esos 10 centímetros hoy día ustedes estamos viendo en pantalla que hay diferentes equipos hay más de 8 equipos realizando búsqueda en el sector 13, en el sector 15 ¿qué nos puede hablar un poco de este punto cero? ayer incluso la policía de investigaciones nos comentaba que realmente es complejo este lugar y tiene relación por la basura forestal que hay ¿cómo ha sido eso? ¿qué nos podría opinar usted? ayer efectivamente los drones que tiene la intendencia dispuesto para la búsqueda de Tomás en el sector 13 que es el sector que está cruzando la carretera hacia el sur detectaron anomalías, basura, bueno desde el aire se veían como bolsas se mandaron los equipos que siguieran los drones para poder descartarlo a la posible algún indicio y lamentablemente eran bolsas de basura como tú lo dices era un toldo, pero ese es el apoyo que tenemos que estar dando para poder descartar todos los lugares donde se nos mandan la gente para poder tener un encuentro de alguna pista para poder entregarse a la PDI Gonzalo, Carola, escuchamos atentamente Sí, claro, ¿sabes qué? Leo, volver a preguntarle, el tema del estero, ¿qué tan profundo es? ¿cuánta agua lleva? ya sabemos que, lo decía Gonzalo antes, no es muy clarita, por lo tanto, ¿hay posibilidad de que eso se cortara el flujo de agua? ¿secare el estero de alguna forma para poder buscar rastros ahí? el estero que está acá en el puente del Molino, sabemos que lo han rastreado por parte de bomberos y también por la policía de investigaciones, no es un agua clara ¿qué se ha hecho puntualmente ahí? incluso, ¿se podría de alguna manera seguir trabajando en el lugar? como te dije, vamos a seguir trabajando en los mismos lugares que están designados este estero que pasa por el lado, ya se ha recorrido tres veces lo vamos a volver a hacer, y en la parte más hacia el norte, hay un canal que es más grande viene un grupo especializado de cuerpo de meroconcepción, que es el grupo Gersa el cual va a ser desplazado hacia ese lugar bueno, como te digo, también ha trabajado la PDI, el grupo ELERTA con sus buzos son personas muy profesionales para su trabajo entonces vamos a tener que ordenar un poco cómo lo vamos a desplazar hoy día y cómo vamos a entregar ese punto de búsqueda estás escuchando Italo Parietti, Gonzalo Sí, Italo, ¿cómo estás? Buenos días solamente para despejar una duda en otras búsquedas se secan tramos de esteros y ríos para ir descartando 100% algunas zonas de interés está evaluándose esa posibilidad técnicamente, ¿es posible secar parte de este estero? que son esteros muy bajos son de altura de 30 centímetros de agua que baja por este estero no son más grandes el que está más al norte es más profundo pero es muy grande para hacer un tranque y poder secarlo perfecto esas son las tantas dificultades para la búsqueda, Caro Pígalo, sí, pregúntale también respecto de estos vestigios de ropa que se encontraron finalmente, ¿qué se confirmó en relación a, sabemos que no era la descripción que había hecho la familia lo que él llevaba puesto? ¿Era o no era ropa de Tomás? mira, la verdad es que esa información la maneja PDI no tengo información, nosotros nos entrega información solamente de puntos de búsqueda nosotros encontramos algo, llamamos a PDI la PDI llega al lugar, hace el levantamiento, fija el lugar y después levanta la ropa y la descarta con familiares yo no he tenido más comunicación con los familiares porque estamos abocados 100% a la búsqueda y a la coordinación de los equipos de rescate en los cuales están siendo desplazados los lugares que nosotros continuamente y todas las tardes estamos teniendo reuniones con la PDI para poder dedicar exclusivamente a eso por supuesto